Hola gente, soy Raúl de Las Cosas de Raúl Hoy les voy a hablar un poquito de esto El sistema de energía solar que elegí para la casa Qué carácter tiene, para qué me sirve, para qué no me sirve Qué pienso hacer con él en el futuro Y cómo funciona y mucho más O sea que si tenés ganas de saber un poquito más de energía solar O estás pensando en poner energía solar en tu casa Este video es para ti Bueno, voy a empezar por afuera para mostrarles un poco Ahí tengo los dos paneles solares Son dos paneles de 400 watts cada uno De tipo policristalino Divididos en dos partes La verdad que funcionan muy bien Me salieron bastante en cuenta Y bueno, como para arrancar no están mal Yo los puse en el techo de esa forma Con unas guías de aluminio Que me vinieron con el kit El techo, cuando lo construí Mejor dicho desde el diseño Ya lo hice con la inclinación y la orientación A este techo le da sol prácticamente durante todo el día Desde que sale el sol hasta que casi que se pone Digamos A partir de dentro de unas 3 horas o 4 Le van a dar muy oblicuo Pero igual le va a seguir dando el sol Entonces digamos que es el punto de la casa Con mayor exposición de luz solar Y bueno, lo pensé así Está orientado para el norte Yo vivo en el sur del hemisferio En el hemisferio sur Entonces en el hemisferio sur Debemos orientarnos hacia el norte Que es el ecuador, ¿verdad? Donde estaría la cuestión Y en el hemisferio norte Tenemos que orientarnos hacia el sur ¿Vale? Los paneles van a captar la energía del sol Y la van a convertir en electricidad Así, esa energía Tengo que bajar con un cable Y este Usar un inversor para convertirla Y un controlador de carga Para almacenarla en batería Si es que voy a almacenarla en batería Bueno, esto está todo medio instalado provisorio Lo instalé hace 3 meses Pero bueno No he tenido tiempo de mejorarlo Pero ahí están las baterías Que hice como una casita Y ahí están parte de las conexiones Las conexiones de tierra Esta es una de las salidas de energía Acá también hay una entrada Que es para poder conectar el generador En caso de que me quedase sin corriente Son dos baterías de 150 amper horas De ciclo profundo, ¿verdad? Que son las que se usan Para este tipo de aplicaciones Y pesan un montón Como 50 kilos cada batería Aquí en el suelo Ahora no sé por qué está lleno de madera Pero hay un PVC De 110 Y ahí dentro de ese PVC Que enterré Hay una jabalina de cobre De cerca de un metro y medio Que es la descarga a tierra De todo el sistema Todos los paneles Van conectados a tierra Los paneles ahí arriba Ven que baja un cable verde Junto con los cables de corriente Van conectados a tierra Y todos los sistemas van conectados a tierra Aquí del lado adentro Tenemos este aparatito En mi caso Porque esto hay muchas opciones Para hacerlo, ¿verdad? Yo elegí por un controlador híbrido Un inversor Que ya viene con todo Él hace el control de la carga También puedo enchufarle Una fuente auxiliar de energía O puede ser la misma red eléctrica De la casa Si contamos con red normal Digamos que esto lo soluciona todo El único problema Es que elegí más el lugar para ponerlo Porque está dentro de la casa Y luego me enteré Que cuando hay mucho sol Y ahora no Porque justo ya No le está pegando tanto Pues empieza a ventilar ¿Vale? Tiene una ventilación muy fuerte Así que a futuro Voy a cambiarlo Voy a mejorar la caseta Y afuera de las baterías Y ahí mismo voy a poner Este aparatejo Porque Realmente hace bastante barullo Y molesta un poco Así que es una cosa A tener en cuenta Para que aprendan de mi experiencia Yo no lo sabía El aparato es bastante sencillo Aquí entran varias cosas Estos son los cables Que vienen de los paneles En el mismo techo ¿Vale? Entonces aquí me están entrando Los 48 voltios Que dan los dos paneles sumados ¿Vale? Aquí Que bueno Tengo que conseguirle su cajita y tal Hay una protección De tipo de corriente continua No es como un interruptor normal Es un interruptor de corriente continua Por si el panel se sobrecargase O lo que fuera Y tuviera que accionar Allí atrás Esos dos bornes Estos cables gruesos Que se ven Es la salida A las baterías Entonces esto es La salida del controlador de carga Que tiene todo el sistema Para cargar las baterías Y mantenerlas cargadas Y aquí que ven Dos cables Uno que sale Uno que entra Perdón Que es el En el que vengo Con la corriente del generador Si no hiciera falta Cargar las baterías Con el generador Porque supongamos Que hubo muchos días nublados O los paneles No están funcionando Lo que fuese Y el otro Que es la salida Que sale a este pequeño tablero Que ya es de electricidad normal Porque ahí salen 220 ¿Verdad? Bueno 228 Para ser exactos Aquí tengo Un disyuntor De corriente Que lo que hace es Que si hay una fuga a tierra O sea Si por ejemplo Alguien tuviera la mala suerte De meter una mano En un enchufe Que no debe Lo que sea Corta Y los otros Que son interruptores De tipo térmico Que son para cuando Hay un cortocircuito Cuando se juntan Dos cables Por ejemplo O enchufamos Algo en mal estado Vale Esto Bueno Tiene Bastante sencillez Ahí me está indicando Por ejemplo Cuanto está entrando De los paneles Ahí me está indicando Cuanto está entrando De los paneles En este momento 40 vatios Me está Diciendo Cuanto está yendo Para baterías Que en este momento No está yendo nada Porque las baterías Están cargadas Al máximo Los días que hay sol Como ahora Se carga mucho Ahí me está cargando Me está indicando El voltaje De batería Y bueno Ahí me está indicando Frecuencia de salida Porcentaje de carga Y demás cosas Que bueno Que ahora mismo Ya les digo El sistema está Prácticamente Esto es para balancear Y otras cosas No vienen al caso Y aquí donde me indica Input Esto es si tuviera Entrada a la red eléctrica O el generador prendido Me indicaría En que está En cuanto está El tema Esto de aquí Lo que indica Es la carga Que hay en el sistema Ven que ahora está Muy bajo Si yo Activase una herramienta Eléctrica Cualquier cosa Esto subiría Digamos Este inversor Es de 3000 vatios Eso quiere decir Que aguanta picos Del doble Prácticamente De 6000 vatios O sea que le puedo Conectar bastantes cosas Este es el circuito Que está haciendo De los paneles Está yendo al inversor Y está yendo a cargar Y alimentar La red eléctrica O sea en este momento Como hay generación Y hay energía solar Si yo le doy a algo En vez de sacar La energía De las baterías La va a sacar Del mismo inversor Vale La batería La va a dejar en paz Para cuando ya no tenga Generación eléctrica Luego El uso De la energía Es totalmente Normal O sea Yo ahora Bueno todavía no tengo Terminada la estación eléctrica Así que estoy con unos Alargadores De forma provisoria Pero bueno Les puedo mostrar Tengo ya Perfectamente Con este sistema O sea no solamente Alimento las computadoras Los celulares Tengo un refrigerador Si Lo busqué De la mayor Calificación energética Realmente tiene un consumo Ínfimo Porque es medio Pequenito Pero bueno Tiene todo Es congelador O sea Funciona todo perfecto ¿Verdad? Sin ningún tipo De inconveniente La inletadora Que es la herramienta Bueno No es la que más Pero es de las que más consume Tiene como 1900W O sea Que necesita Por lo menos 4000W Sacar del inversor Y bueno Les voy a mostrar Como ningún problema Ven Ahí arrancó El ventilador Porque le di exigencia Y bueno Ahí no estaba firmando Pero Esto en el momento Que actividad Subió a un 50% O sea Le voy a contar Un poquito Bueno El sistema Este que yo puse Es como Más o menos El mínimo Que se puede poner Para una casa Que va a funcionar Solo con energía solar ¿Vale? Tengo unos 800W En placas 300A Pero eran baterías Y el inversor De 3000W Este como les explicaba Además Tengo un generador De respaldo Que funciona Con nafta Benzina Gasolina Básicamente Que fue el que compré Para la obra Hay un video Del generador Si quieres Se lo dejo por ahí Este si están interesados En ver un poquito Como funciona Y para que sirve El generador El generador Prácticamente No lo prendo nunca Pero es realidad Que claro Ahora estamos En primavera Y ya tengo Unas 12 horas De sol Entonces realmente Aquí tampoco Hay muchos días Cantidad de días nublados Tengo más o menos Una buena orientación De los paneles Y buena exposición Pues actualmente El sistema solar Cumple con los requisitos De la casa Que tampoco son muy altos Porque yo ya De pique Diseñé todo Para el mínimo consumo ¿No? Como les decía Tengo un refrigerador Nevera Aladera Como quieran decirle Que consume poco Uso las herramientas Eléctricas Pero tampoco Es un uso intensivo Son usos más bien Es por ahí Por eso En su momento Compré varias herramientas A batería Así de esa forma Es más fácil Y etc Entonces el consumo Digamos que en este momento Está bien Ahora en el invierno Que hay menos horas de sol Que hay más días nublados Y todo lo demás Alguna vez Me fue necesario Yo tengo el sistema Como desde junio Fines de junio Diría Alguna vez me fue Que es invierno Aquí en Chile Alguna vez me fue necesario Arrancar el generador Sobre todo Cuando hubo 3-4 días Muy feos Las baterías Duran bien un día Al segundo día Ya empieza Como a ser necesario Darle una hora de generador Con una hora de generador Que le diera Ya tenía carga En la batería suficiente Como para seguir ese día Y al otro día Si seguía igual de nublado Pues otra horita Y así Esa fue mi experiencia Del invierno Ahora bien Esto se puede solventar ¿Cómo se puede solventar? Poniendo un poco más De baterías Y un poco más De paneles Que cosa Que está planteada Para hacerla Para el futuro Lo que pasa Que bueno Económicamente Es una inversión A mi acá en Chile Todo el sistema Este que tengo Me salió Que sería un kit Híbrido De 3000 vatios Aproximadamente Y me salió Aproximadamente Se lo voy a decir A pesos chilenos Y después le dejo Por ahí el carterito Con la traducción A dólares y euros Pero más o menos Un millón de pesos ¿Vale? Que sería más o menos Mil dos No Sí Más o menos Mil doscientos dólares Mil cien euros Algo así Igual se lo voy a poner exacto Y bueno Y yo estoy bastante contento Puta la guada Perdón por el papel higiénico Perdón por el papel higiénico No lo había visto Estaba ahí Pero bueno ya Quería salir de la toma Yo estoy muy contento Primero porque Bueno con esto Te olvidás de los apagones Que acá en estas zonas rurales Son bastante comunes A mí conectarme A la red eléctrica normal Me salía más plata que eso Porque solamente en cable 500 metros de cable Estamos hablando De un cable muy grueso Y tal Que tenía que hacer Para llegar hasta donde está la luz Ya solamente en cable Me gastaba más o menos lo mismo Más lo que me cobraba el eléctrico Más lo que me cobraba la compañía Bueno Un desastre O sea no un desastre Pero bueno es lo que vale Yo no pongo los precios Y bueno Y el sistema solar La verdad que me ha salvado la vida Y estoy hiper súper contento Tiene grandes ventajas El hecho de no sufrir más apagones El hecho de estar generando Mi propia energía De no tener que pagarla El hecho de tener la maravillosa capacidad Digamos de saber que tu energía es limpia Que no está causando contaminación Bueno hubo algo de contaminación Al fabricar los aparatos Pero esto en el correr de los años Se va despreciando Por todo lo que no contaminamos Generando energía Entonces es una muy buena opción Ya les digo Económicamente no fue mala Yo creo Y bueno ahora me falta Ponerme a hacer bien Toda la instalación eléctrica Ya lo haré Ya les mostraré Básicamente Que muchos me preguntaban Cómo voy a hacer el tema Lo voy a hacer básicamente Mucho en forma externa Algunas cosas por fuera de la casa Así luego lo tapo Con el forro exterior Que todavía no puse Como habrán visto Por Tema económico Y nada Y aquí adentro de la casa Pues bajaré conductos O trataré de disimularla Donde pueda disimularla En algunos pedazos Dejé Lugares Como para poder pasar Las canalizaciones Verdad Este Con Usando Aquí por ejemplo Aquí se ve bien Aquí por ejemplo Este está ahí Que ven que es un espacio Para poder pasar por aquí Canalizaciones y tal No sé si lo voy a usar al final Si lo voy a A desarmar Pero bueno Algo Ya les mostraré Cuando esté con eso Recién he comprado cables Y cuestiones para poder hacerlo Así que eso se viene Prontito Bueno esto fue todo Sobre el sistema solar Que dirigí para la casa Sobre su instalación Que ya les digo Básicamente no fue nada complicado Los paneles pesan Más o menos Estos son pesados Porque son paneles grandes Son de los más grandes Que podés poner Y pesan más o menos 20-25 kilos Tampoco son hiper pesados Porque Son de aluminio básicamente Y luego tienen un vidrio templado Así que es lo que más pesa La instalación Es bastante simple La verdad Que leyéndose el manuercito Un poco Si tenés alguna idea De conectar cables Electricidad Y todo esto No tiene No tiene gran misterio No hay que hacer Un gran curso Y un gran doctorado Como ya les había Mostrado Básicamente Está todo marcado En el aparato Tener las entradas Las salidas Y desconectar cosas Normalmente cuando lo compras En kit Te viene todo ya medio Prearmado Te vienen los cables Más o menos Ya armados Los conectores Porque Bueno Normalmente cuando lo compras En kit Te viene todo ya medio Prearmado Te vienen los cables Los conectores Todos Los conectores Son unos conectores Para conectar entre sí Los paneles Que son unos conectores especiales Que llaman MS4 Igual son fáciles de armar Pero bueno Cuando lo compras así En forma de kit Ya te viene armado Si alguno está en Chile Y le interesa Le puedo pasar el dato Ningún problema El lugar donde yo los compré Se llama Insumos Solares Si buscan Insumos Solares Creo que es InsumosSolares.cl Pero si lo buscan ahí En internet le sale Son importadores De Casablanca Excelente gente Muy buen precio Los puedo recomendar No voy a ganar un centavo No voy a Podría llamarlos Y decirles Oh flaco Mirá que te voy a mandar gente Pero bueno Todavía no estoy en esa Y ahora voy a tener que llegar Porque la verdad Que la economía Está lenta Pero bueno En principio No creo ser tan influencer Todavía Así que Este Bueno La gente de Insumos Solares Algún día ve este video Y piensa que Les he mandado gente Y les puedo colaborar Ustedes igual Díganle Vengo de las cosas de Raúl Las cosas de Raúl en YouTube Y bueno Y así de esa forma Después capaz que les digo Oh loco Y A lo sumo Capaz que me caen Un par de baterías Más gratis Viste Y ya Y ya Tengo el sistema completo Bueno Gente Me despido Muchísimas gracias Por ver el video Muchísimas gracias Por los minutos prestados Yo ya no les voy a decir Que le den like Campanita Ninguna cosa de esas Porque yo sé que ustedes Lo hacen Sé que ustedes Se suscriben al canal Sé que ustedes están ahí Porque son como mi familia Los quiero un montón Desde Uchupuleo, Chile Raúl Las cosas de Raúl No les voy a decir Que le den like